La selección mexicana reconoció este miércoles la cancha del Estadio de las Panteras de Carolina de la NFL y como en la ocasión anterior en Dallas, no entrenaron, tan solo pasearon por la cancha, muchos se tomaron fotos, los balones resaltaban por su ausencia, guardados todos en el costal y al final accedieron a tomarse en grupo la postal del recuerdo. Y José Manuel de la Torre es claro, el estratega no quiere que sus jugadores se confíen de la debilidad cubana mostrada frente a Costa Rica. Siempre el principal enemigo que tenemos somos nosotros mismos, precisamente por el exceso de confianza que se puede producir, pero es algo que hemos recalcado mucho desde un inicio de nuestra preparación, de que no podamos subestimar absolutamente nada para poder prepararnos lo mejor posible. Ha sido etapa de definición en el draft de la Liga Mexicana. Israel Castro pasó al Cruz Azul y Guillermo Ochoa ya no es tomado en cuenta por el América y todo indica que podría recalar en el Paris Saint Germain. Son situaciones que tienen ocupados a los jugadores, con la mente dispersa, pero el Chepo trata de minimizar el impacto del futuro incierto de varios de sus pupilos. Que un problema de un compañero se convierte en un problema del grupo. Entonces tenemos que ser muy claros y conscientes de que tenemos que dejar todo eso a un lado para enfocarnos única y exclusivamente a nuestra competencia que es Copa Oro. Por lo menos en esta ocasión, el estratega nacional se comprometió con sus objetivos. Afirmó que busca levantar la Copa Oro y es que se tardó demasiados meses en reconocerlo. Y el objetivo es ganar la Copa Oro, por supuesto. El tri busca ante Cuba el liderato absoluto del grupo, ya sea que Costa Rica pierda puntos ante El Salvador o que los aztecas lo logren por diferencia de goleo, con una tarde memorable que supere las cinco anotaciones del primer cotejo.